Cuántos sueños que tengo Si no tenés sueño, quédate y soñá Si no tenés sueño, no te pierdas Cerra los ojos y mira tu camino Los sueños me mantienen despierto Los sueños me muestran el camino Los sueños me sacan del desierto Los sueños me mantienen vivo Los sueños me dejan pensando Los sueños alegan mi mente Los sueños me dejan jugando Los sueños alivian el presente Cuántos sueños que tengo Tanto que no puedo dormir Cuántos sueños que tengo Y no paro de escribir Si no tenés sueño, no te duermas Si no tenés sueño, quédate y soñá Si no tenés sueño, no te pierdas No te pierdas Cerra los ojos y mira tu camino ¡Y se hace por el fogo! Los sueños me dan libertad Los sueños se escriben mi espíritu Los sueños me dejan volar Los sueños alimentan mi luz Los sueños alojan mis ambiciones Los sueños me dicen quién soy Los sueños me muestran el camino Los sueños alojan los sueños Los sueños me mantienen despierto Los sueños me mantienen despierto Cuántos sueños que tengo Tantos que no puedo dormir Cuántos sueños que tengo Y no paro de escribir Si no tenés sueños, no te duermas Si no tenés sueño, quédate y soñá Si no tenés sueño, no te pierdas No te pierdas Cerra los ojos y mira tu camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!